Ahí tenemos la pista de donde hemos de esperar. Estas dos relletas paralelas. La magenta esta es el rumbo que le hemos seleccionado. Lo que haremos es un circuito a izquierdas y vamos a interceptar el localizador. ¿Y ahora cómo se dónde va el avión? El avión es el triángulo. Y vamos en este rumbo. Ese es el piloto. Por aquí se le dice. Estiramos la velocidad. Y ahora estamos como yendo en directo. Sí. Vamos a girar a la izquierda. Es decir, giramos a la izquierda. Esto tiene que ver algo que se haga rápido. Esto tiene que ver algo que se haga rápido.